La Isla de los Perros existió en la Ciudad de México. En la inundación de septiembre de 1629, se conformó. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este vídeo de Página 18. En un texto en el sitio Arqueología Mexicana de Bernardo García Martínez, se destacó que hubo ceguera al construir la nueva Ciudad de México sobre los restos de Tenochtitlán. El asolamiento de los lagos y la retención imperfecta de sus flujos se combinaba con el hundimiento de las áreas construidas para ocasionar en las aguas un comportamiento errático, impredecible. La Ciudad de México, capital indiscutible, se vestía con nuevas fachadas y paisajes, pero, comprensiblemente, se inundaba con frecuencia como si sus antiguos canales se rehusaran a morir, escribió el autor. Por años la ciudad se inundó. Pasó en 1555, 1580, 1607, 1615 y 1623. Con el agua en la cintura, pero empeñados en no mudarse, los españoles se fueron convenciendo de que el problema solo se solucionaría dando desagüe a la cuenca, escribió García Martínez. Pero lo increíble sucedió entre el 21 y 22 de septiembre de 1629, cuando llovió por casi 40 horas continuas. El lago se desbordó sobre la capital Nuevo Hispana, que casi fue cubierta por las aguas, redactó Alejandro Rosas en su libro La Ciudad de México. Y entonces, la isla de los perros se formó. Solo una pequeña parte de Tlatelolco y otra de la Plaza Mayor quedaron a salvo. A la pequeña isla que se formó entre el Palacio Virreinal y la Catedral, se le conoció como la isla de los perros, o la gran cantidad de canes que alcanzaron su salvación al refugiarse en ella, escribió Rosas. Este dato está documentado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su sitio. Sin ninguna relación más que el nombre, la película Isla de Perros se estrenó en 2018 con la dirección de Wes Anderson. El filme tuvo nominaciones al Lobo de Oro de ese año. Y así, se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de la Ciudad de México? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 ya le tenemos una historia nueva que contarte.